Yo tengo un amiguito mío, que cada vez que me encuentra me da la mano y me dice Luzón, Luzón, que lindo canta el sol Pero yo tengo un amiguito mío, que cada vez que me encuentra me da la mano y me dice Luzón, Luzón, que lindo canta el sol No me estoy creyendo cosas, ni de que yo mismo soy el que soy Lo que tengo es una bomba, pa' cantar el son cubano Cómo te gusta mi canto, ahí te va con sentimiento Te juro, hermano del alma, que el son yo lo llevo dentro Cómo te gusta mi canto, ahí te va con sentimiento Te juro, hermano del alma, que el son yo lo llevo dentro Luzón, 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 Luzón Y yo tengo un amiguito mío, que el son yo lo llevo dentro Que yo les색o, mi contato, mioc levaram Y con lo vendo yo queman Y con lo tengo dije, nosotras parecidream Te ves mi contato, mioc female ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!